Convencido que las políticas sociales son la ruta que puede dar mayor alcance y proyección sólida en el combate a la delincuencia, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, y el subsecretario de Protección y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campas y Frián, firmaron el convenio específico de adhesión para el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en el marco del programa nacional de combate al delito que se lleva a cabo en el país. Es muy importante destacar, destacar un hecho que cobra relevancia, el que el gobierno del Distrito Federal y concretamente la Ciudad de México haya sido considerada, haya sido tomada en cuenta en un esquema que fue diseñado para la atención municipal, es decir, uno de los planteamientos que siempre hemos hecho es que se tome en cuenta también a las demarcaciones territoriales, que en nuestro caso son delegaciones, en todos los programas destinados para la atención municipal a nivel nacional. El programa de prevención se aplicará en las delegaciones Gustavo Amadero e Iztapalapa. Los recursos asignados para el delito federal como parte de este programa en ambas delegaciones ascienden a $91.403.761, de los cuales $51.769.057 serán ejercidos en acciones de prevención en Iztapalapa y $39.634.704 para la Gustavo Amadero. En estas dos demarcaciones los ejes rectores que se plantean para la aplicación de dichos recursos tienen que ver con jóvenes, mujeres, rescate urbano, combate a las adicciones, fomento a la educación. Mejorar cada vez los esquemas de seguridad es una tarea que tenemos marcada, que tenemos ya señalada. Esta suma de esfuerzos nacional tiene que verse también reflejada en el esfuerzo que haga la Ciudad de México. Sentidamente en estas dos demarcaciones territoriales, que es Gustavo Amadero y que es Iztapalapa, los ejes rectores que se están planteando, que son ejes muy concretos, que tienen que ver con jóvenes, tienen que ver con mujeres, tienen que ver con el rescate urbano, el combate a las adicciones, el fomento a la educación, son ejes que vamos a seguir reforzando, que vamos a trabajar en toda la ciudad y que para este programa lo vamos a destinar a aquellas colonias que más lo requieran. Por su parte, Campa Cifrián especificó que el convenio con el Distrito Federal es el número 32, por lo que con esta firma se concluye la asigna de los convenios en todo el país. El funcionario federal abundó que el programa de prevención se aplicará en 57 demarcaciones en el país, de las cuales dos son delegaciones del Distrito Federal, siete zonas metropolitanas y 48 municipios. Las acciones del programa de prevención estarán de ocho secretarías federales, Gobernación, Hacienda y Crédito Público, Salud, Educación, Desarrollo Social, Economía, Trabajo y Comunicaciones. Como parte de la aplicación del programa en la ciudad, el jefe de gobierno informó que creará una comisión que esté conformada por los similares de dichas dependencias en el Distrito Federal. Reporto para Noticieros Nuestra Visión, Gamaliel Velasco.